También, y esto es muy importante, es una propuesta que ha hecho Venezuela con mucha seriedad, porque sabemos las implicaciones sociales que tiene, es el tema de las remesas. Es avanzar, transitar hacia un mecanismo que nos permita que las familias venezolanas que requieren enviar remesas de dinero hacia sus familiares en Colombia, se haga en moneda local colombiana, es decir, en pesos. Esas remesas no tienen que ser en divisas, que se ha convertido en parte de toda esta espiral, digamos, de esta burbuja donde se combina especulación cambiaria, financiera, inflación y contrabando. La próxima semana se reunirán las autoridades de los bancos centrales de Venezuela y de Colombia y las autoridades financieras para finiquitar un planteamiento a ser sometido a nuestros presidentes para un sistema de compensación que le permita a las familias colombianas enviar sus remesas, colombianas en Venezuela, enviar sus remesas a los familiares colombianos mediante el uso de moneda local peso colombiano. Luego, también otro elemento muy importante para nosotros, y allí apuntaba también al tema moral de los venezolanos y venezolanas, que es el combate al llamado raspado de las tarjetas, ¿no? Hemos establecido los mecanismos legales, explorar, buscar mecanismos legales y administrativos para revisar las actividades cambiarias realizadas en Colombia, no autorizadas para ello. Se intercambiará información sobre las transacciones efectuadas a través de los puntos de venta en establecimientos comerciales colombianos. Es decir, identificar tanto al usuario venezolano que con su tarjeta de crédito no adquiere ningún bien, sino que obtiene divisas utilizando la tarjeta, como al comerciante colombiano que sin ser autorizado por sus autoridades a ser un agente cambiario, está realizando una actividad que no le corresponde. Son temas para estudiar porque son complejos su aplicación, pero hay la voluntad de ambas partes de avanzar en un mecanismo para combatir también este...